Acuario, bienvenidas mis guerreras y mis guerreros a esta lectura. Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jota Tarot. Si es la primera vez que me ves, quiero invitarte a suscribirte, activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones cuando estoy publicando nuevos videos. Y si ya estás suscrito en mi canal, qué gusto verte de vuelta. Esta es la lectura de las 12 casas para el mes de mayo. Así es que aquí te tengo 12 mensajes preparados. Quédate conmigo hasta el final para que los recibas todos. Empezamos con la casa número 1. Tus energías para el mes de mayo. Y lo primero que tienes aquí es la carta de la emperatriz. Esta energía te está hablando de unas situaciones donde este mes de mayo vas a estar viendo los resultados de proyectos que tal vez ya iniciaste hace 3, 6 o 9 meses. Vas a estar viendo pasos hacia adelante. Pasos que te van a estar indicando de que estás cada vez más cerca de obtener esos resultados. Y como te indico, algunos de ustedes esos resultados ya los vas a estar viendo en este mes de mayo. Para otros, esto podría ser de que durante este mes inicias un nuevo proyecto. Tal vez estás por iniciar un nuevo trabajo. Si estás en búsqueda de uno, un cambio de trabajo, un nuevo negocio. Y te está indicando de que en un periodo de 3, 6 a 9 meses. Entonces podrías estar empezando a ver ya grandes resultados. Y demostrarte entonces esa estabilidad y constancia que tal vez has estado buscando en esta nueva oportunidad. Energías muy positivas. Energías principalmente de resultados que vienen para ti. Siento que para la gran mayoría de ustedes estos resultados vas a poder experimentarlos durante el mes de mayo. Que te vas a sentir así como que, oh wow, estoy sintiendo que estoy avanzando. Estoy sintiendo el progreso. Estoy sintiendo de que mis esfuerzos, de las decisiones que tomé en los meses anteriores, ahora están funcionando. Qué energía más maravillosa para ti. En la casa número 2 vamos a ver cuál es el mensaje para ti en el aspecto de las finanzas, acuario. A ver. Aquí está. Tienes la carta de el as de espadas. Wow. Con esto estoy viendo una energía de inversión. Y también en algunas ocasiones, pues una inversión de tu tiempo. Que puede ser resultados que llegas a tener en un futuro con respecto al dinero. Y esta carta te está hablando entonces de apuestas. Y puedes tal vez estar apostando a un nuevo trabajo. Tal vez estás jugando al azar. Para algunos de ustedes esto puede variar. Recuerda el fondo es lo importante. Y está indicándome esa energía entonces de tener cuidado de dónde vas a estar colocando tu dinero. Tener cuidado de dónde vas a estar haciendo estas inversiones. O dónde vas a estar haciendo estos juegos al azar. Siempre busca información. Siempre trata de tener a la mano la documentación de dónde están viniendo todos estos ingresos. Cuáles son las energías que tienen estas empresas. Estas oportunidades de invertir. Para que te asegures entonces de que todo esté bajo el estricto cumplimiento de la ley. No estoy viviendo nada negativo. Solamente estoy viendo que vienen inversiones o personas tal vez a tu alrededor que te van a decir. Hey mira tengo esta idea vamos a invertir. Y tú quedas así como que ok. Y dónde están los números. Cuándo es la investigación de mercado. Qué sustenta eso. Qué va a dar éxito. Cuáles son las tendencias que vienen. Las que fueron. Cuál es el historial que tienen allí. Y tal vez esas preguntas no te las puedan responder. Entonces esas ya son como señales de advertencia. Banderitas rojas. Como mejor no coloco mi dinero en esa inversión. Me están hablando también de dinero que se puede tener guardado o ahorrado. Y tal vez en base a ese dinero pues pueden estar viniendo este tipo de inversiones. Y principalmente es esa energía. No hacer ningún tipo de inversión o juegos al azar. Sin tomar en consideración el riesgo de poder perder. Ok. Pues obviamente también está el riesgo de poder ganar. Pero. Con estas situaciones de finanzas. Particularmente por las etapas y las épocas del tiempo que estamos viviendo. Tal vez puedan venir personas mal intencionadas. A tratar de aprovecharse de otras personas que están tratando de multiplicar el dinero que tienen guardado. Ok. Solo atentos con esto. Vamos a ver en la casa número 3. Cuál es el mensaje para la comunicación. Wow. Y en la casa 3 de la comunicación tienes la carta 8 de bastos que te habla de comunicación. De mensajes que te van a estar llegando. Y estas son buenas noticias que vas a estar recibiendo o que tú vas a estar dando. Estas buenas noticias también a tus amistades, a tus seres queridos durante este mes de mayo. Así es que prepárate para recibir estas noticias. También esta carta de la emperatriz podría estar hablando de hijos, de embarazos. Pero principalmente durante el mes de mayo ya es con este mazo que yo tengo en particular. Si te fijas, la emperatriz ya tiene a sus pollitos aquí. Pues son cisnes, ¿no? Así que podría estar hablando de anuncios de embarazo o tal vez partos que van a estar sucediendo durante el mes de mayo. Y esa es la noticia de que ya nació el bebé. Y algunas personas también, pues, a sus mascotitas las quieren muchísimo como si fueran sus hijos. Así que esto también puede aplicar para ustedes. Tal vez, si tienen alguna mascota, puede estar teniendo mascotitas este mes de mayo. Y dan la noticia de que, pues, ya nacieron las mascotitas. Hay esa energía para algunos de ustedes. Buenas noticias. Eso es lo importante para que tengas presente durante este mes de mayo. Y atentos a esas oportunidades de negocios que no te estoy diciendo que no las tomes. Siempre yo te voy a decir, te escucha tu intuición. Tampoco te estoy diciendo que ni las tomes ni no las tomes. Siempre escucha tu intuición. Si algo te dice esto huele mal, probablemente es para que te alejes de ahí. En la casa número 4, en el aspecto de la familia. Vamos a ver qué mensaje hay aquí para ti. Recuerda dejar tus deditos por arriba, tus me gustas. Compartir este video. Y en los comentarios manténme al tanto de cómo se dan las cosas contigo. Todas esas pequeñas cositas que no te cuestan nada. Son completamente gratis. Me ayudan a, pues, continuar haciendo estos videos. Y que estos videos puedan llegar a muchas más personas. La familia, en casa 4, tienes la carta de la reina de bastos. ¡Uh! ¡Qué interesante! Mira, escuario, veo con esta carta una persona de la familia. Puede ser hombre o mujer. Que tenía una actitud bastante pesada. Pero va a cambiar durante este mes de mayo. Y esto va a sorprender a muchos. Una persona que por alguna razón tal vez era muy seria. Con mucho respeto tal vez era una persona un poquito amargada. Con respeto lo digo. Una persona así como que conflictiva. Pero ha estado pasando por un gran crecimiento personal. Y durante este mes de mayo esta persona va a estar demostrando entonces. Que quiere dar un acercamiento. Que tiene algún cambio. Y esto va a tomar por sorpresa a todos los demás. Entonces esto se está marcando acá. Para que cuando esta persona. Que tal vez han alienado un poco el resto de los familiares. Trate de acercarse y buscar comunicación. Que no le respondan o no le salgan con una energía. Así como que ¿y a ti qué te pasó? ¿Y ahora por qué no me estás hablando? Porque van a hacer que esa persona vuelva a retraerse. Y está tratando de acercarse. Incluso podría tratar tal vez de pedir disculpas. Aunque cuando te estoy diciendo esto. Me ponen en la cabeza de que esa es la manera de esta persona de pedir disculpas. Ella pide disculpas o él pide disculpas a su manera. Y su manera es simplemente acercándose y hablándote como si no hubiera pasado nada. Que no es una actitud sana. Porque obviamente quedan heridas que no son sanadas. Pero el acercamiento es el primer paso. Vamos a tener fe y creer en que esta persona luego va entonces a proceder con las debidas y respectivas entregas de disculpas a quienes lo merezcan. En algunas ocasiones esta energía, todo esto que te estoy diciendo podría aplicar a ti. Pero en otro caso podría ser viceversa. Que es alguien de la familia entonces que se va a acercar donde ti y otros familiares. Manténgame al tanto de cómo se da eso. En la casa número 5 vamos a ver un mensaje para los solteros. Y si quieres más detalles con mensajes de solteros. O que estás pensando tu pareja. O que piensa la otra persona en tu vida. Sígueme en mi canal JTAROTAMOR. Al final también te va a salir el enlace para que lo puedas ver. A ver, para los solteros. Uf, cayeron un millón de cartas. No me voy a quedar con todas ellas. Vamos a hacerlo una vez más. Aquí. ¡Uh! La carta del 4 de copas. Para los solteros. Aquí yo con esto yo veo un rechazo con esta carta. Ahora, como yo siempre les digo. Esta es una lectura general. Depende si ese rechazo te lo hicieron a ti. A un desplante. O si fuiste tú quien hizo este desplante. Pero hubo una energía como de arrepentimiento ahora por este rechazo. Tal vez estabas conociendo con alguien. O tal vez alguien se vino a acercar a ti. Y tú dijiste, oye, sabes que ahorita mismo no me interesa conocer a nadie. Y después pensaste como que, ay, qué tal si le hubiera hecho caso. Yo siempre te voy a decir que confíes en tu primer instinto. Confía en tu primera decisión. Por lo general, siempre la primera decisión tiende a ser la correcta. Ya después entonces, cuando uno trata de romantizar todo, de idealizar todo. Entonces tú dices como que, ay, yo hubiera reaccionado de otra manera. Pero siempre confía en tu primer instinto. Entonces no te arrepientas. Si esa persona está destinada para ti. O si tú estás destinado, destinada a estar en la vida de esa persona. Se volverán a encontrar. Pero no te sientas mal. Vamos con la casa número 6. Un mensaje para la salud. Importante saber que esto no es un diagnóstico. Ni un tratamiento. Esto no es reemplazo para una cita médica. Simplemente es un mensaje que te voy a estar dando. Y si es necesario, te sientes con estas energías. Pues obviamente atiéndete con una doctora o un doctor idóneos. En un lugar reconocido. Para que puedan darte un diagnóstico y un tratamiento adecuado. Vamos a ver qué sale para ti. En la salud. A ver, acuario. Esta es la carta que quiere hablarte. Uh, la carta de la torre. Y con esta carta de la torre, lo primero que me viene a la mente es acidez. Puede que algunos de ustedes estén teniendo alguna situación en donde lo que están comiendo les está empezando a caer mal. Puede llegar al nivel de tal vez expulsarlo. Puede llegar al nivel de tener reflujo. Se llama reflujo o acidez estomacal. Y tal vez algunos de ustedes han dicho como que, ay no, pero es que el café de la mañana. O es porque comí naranja. Y está entonces esa energía de, obviamente, si están teniendo problemas estomacales. Si están teniendo dificultades con la alimentación. Con el tipo de comida que están teniendo. Eso puede ser reflejo tal vez de algunos órganos internos. Que están necesitando algún tipo de cuidado. Si es el caso, entonces, obviamente, no se automediquen. Vayan a verse con un doctor, un médico general. Que les pueda hacer alguna referencia. Y luego, entonces, puedan ser atendidos por el caso particular que ustedes pueden estar teniendo. Entonces, principalmente, si te están sintiendo así. No se automediquen. Vayan al médico. En la casa número 7. Vamos a ver un mensaje para la pareja. Uh, te salió volando esta carta. Te la voy a dejar, pues solamente salió una. Es la carta del 7 de espadas. Y con este, el mensaje para la pareja es que parece que uno de los dos está necesitando atención de parte del otro. Hay cierta energía aquí en donde estás como que, oye, mírame. Y hay que tener cuidado con estas energías. Porque depende qué es lo que está haciendo la persona. Seas tú o la otra persona. Para llamar la atención. Y esto en algunas ocasiones puede ser un juego peligroso. Pues, llegan algunas personas, algunas, no todas, tal vez, a tener estos tipos de juegos en los cuales buscan la manera de crear celos en su pareja. Y eso es un juego donde pueden salir de una situación un poquito complicada ambos. Así es que, cuidado, no estar jugando con fuego porque se pueden quemar. Hay esa energía con eso acá, como dice este dicho. Si sientes que tu pareja de alguna manera u otra está un poco despistada, te está descuidando, en vez de caer en ciertos juegos. Así pues, ciertos juegos. No voy a estar dándole vueltas al tema. En vez de estar cayendo en ciertos juegos, con mucho respeto. Simplemente siéntate a decir, oye, ¿qué está pasando? Siento que estás como despistado, siento que estás despistada, que estás como en el aire, no me prestas atención. Te hablo. ¿Qué está pasando? Para que de esa manera, entonces, con la comunicación puedan resolver esta situación y no caer en ningún tipo de juego. Ahora, depende de quién seas tú que esté viendo esta lectura. Podría ser también esta situación que está pasando con tus hijos o con tus nietos y tú te estás enterando. Entonces, este mensaje es como para que les dejes ese consejito a ellos, ¿no? O puede ser tú parte de la pareja que está involucrada en esto. Casa número 8. Un mensaje para tu intimidad. Sale la carta del 5 de espadas. Y esta carta en la intimidad me está indicando de que vas a lograr vencer ciertas cosas con las cuales tú no estabas tan feliz contigo misma, contigo mismo, con tu conexión personal. Van a haber situaciones con las cuales ahora vas a estar más cómodo o más cómoda en la intimidad también. Vences como este tipo de estereotipos que tal vez tenías o de falta de confianza o falta de autoestima contigo misma, contigo mismo. Veo esa parte como ese crecimiento dentro de ti, estando cómoda, cómodo en tu piel. Ok, para otros también me está llegando un mensaje que te lo voy a dar. Para otros van a sentir que en la intimidad lograste un triunfo. Algunos, algunas de ustedes, parece que hace un tiempito le tenían puesto los ojos a alguien en particular que te gustaba. Que tú decías, oye, con esta persona quiero estar y con esta carta del 5 de espadas veo que en mayo vas a estar con esa persona. Ahora, si eso llega a pasar a algo permanente, a llegar a tener una relación y vivieron felices el resto de la vida, felices para siempre, y eso es otra historia. Pero en la intimidad logras estar con esa persona. Pues siento que de alguna manera u otra vas a sentirte como así como que, wow, no puedo creerlo, lo logré, estuve con esta persona. Bueno, ¿hay algo así para algunos de ustedes? Me mantienen al tanto, ya saben, ahí en los comentarios o también en mis redes sociales, arroba JTarot7. Casa número 9, a ver, 6, 7, 8, ajá, casa número 9. Vamos a ver de qué te hablan aquí, aquí puedo hablarte de estudios, educación, otros países, viaje. Wow, sale la carta del 9 de copas. Sueños y deseos que se hacen realidad. Me dicen que hay algunos de ustedes tal vez que pueden estar pensando, planeando, y quieren estudiar para convertirse en chef. Ya sea de comida o también postres. ¿Cómo se llaman los chefs que hacen postres? Se le llaman chef también. Estoy completamente, se me acaba de ir completamente, ¿cómo se le llama a la gente que hace dulces? Dulces o postres. ¿Hay algo con eso que tal vez quieres ir a estudiar a Francia? ¿Algo que tenga que ver con chef o con comida o con dulces? Y si ustedes saben cómo se le llama, se le llama chef también, creo, ¿no? Si ustedes saben cómo se le llama a las personas que hacen dulces, que serían los que hacen pastries o bakeries, déjamelo saber ahí en los comentarios. Hay algo con eso acá. ¿Sueños que se hacen realidad en tu vida? Y me marcó muy fuerte esa energía de chef o de personas que hornean. Muy bien, algo con eso y estudios afuera. En la casa número 10, tus sueños. Vamos a ver qué mensaje hay para ti. La carta del ermitaño. Me está indicando de que es importante que revises tus planes, revises tus sueños. Veo también tú teniendo algún tipo de comunicación o conversación con alguien que tiene más experiencia. Tal vez podría ser incluso hasta conversando con alguien que ya tiene un nivel de experiencia o un cierto negocio similar a lo que tú quieres hacer, similar a tus planes o a tus sueños. Incluso esto podría ser algún tipo de visita o asistencia, algún tipo de conferencia donde alguien que ya ha hecho lo que tú quieres hacer, va a estarte dando tips o ideas de qué hacer y qué no hacer. Siento ese mensaje para algunos de ustedes. En la casa número 11, tus amigos, sale la carta del 8 de espadas. Tus amigos al rescate. Eso es lo primero que me están diciendo. Tus amigos van a estar siempre ahí a tu lado para rescatarte, para brindarte apoyo, para brindarte ayuda. Y durante este mes va a ser mucho más notorio todo el apoyo y el amor que tienen para ti tus grandes amigos. Incluso hasta personas que tú ni considerabas como amigas te van a demostrar que van a estar a tu lado durante este mes. No porque te vaya a pasar nada grave, pero van a estar mostrándote su apoyo. Así que no te sorprendas si de repente con esta carta de la comunicación, este 8 de bastos, empiezan a llegarte mensajes de mucha gente. Hola, ¿cómo estás? Oye, saludos. ¿Cómo le estás pasando, Acuario? ¿Todo bien? Y tú crees así, bueno, ¿qué pasó? Porque ahora todo el mundo me está escribiendo. Tómalo por el lado lindo y por el lado amable. Están demostrando tu amor. Hay una energía que está atrayéndolos a ti. En la casa número 12, cierre de ciclos. ¡Wow! Mira esas cartas poderosas que te han salido para ti. El as de oros. Y tienes el as de espadas aquí también, ¿eh? As de oros y la carta del sol. Le has dado la vuelta a una situación en donde ahora el haberle dado la vuelta a esta situación te va a traer a ti grandes beneficios, grandes oportunidades, grandes abundancias. Y me dicen para ti el mensaje, lo has hecho bien. Esa es la frase que acabo de escuchar. Tal vez algún ser querido que tienes desde el más allá necesitaba enviarte eso. Tal vez tú le has estado pidiendo a Dios, al universo, a tus ángeles, a un ser querido desde el más allá que te mande exactamente esa frase. Y aquí te la están diciendo, lo has hecho muy bien. ¡Wow! Un mensaje para tu alma. ¿Qué carta sale aquí? ¿Qué realmente lo más profundo de tu ser o anhelas? ¿Tu alma? ¿O qué mensaje quiere darte? Vamos a ver. Hacia adentro. Hay mucha energía muy fuerte de mantener las cosas siempre contigo, siempre hacia adentro. Y tu alma te está indicando de que no importa lo difícil que esté el exterior, no importa lo complicado que estén las cosas a tu alrededor, tú siempre vas a estar en calma, tú siempre deberías mantenerte en calma, protegida, protegido, en armonía. Que siempre vas a estar rodeado dentro de ti, de una aura que te va a estar protegiendo en contra de lo negativo. ¡Qué genial! Muchísimas gracias por estar junto a mí, te mando un fuerte abrazo. Recuerda suscribirte a este canal y a mi canal de amor. Te decreto mucha luz y progreso.